Le vamos a dar impunidad total a las FARC. ¿Eso es posible? Claro que no. La Corte Penal Internacional creada en el Tratado de Roma dice que los delitos de lesa humanidad no se perdonan, no se amnistían, no se indultan. Tarde o temprano, los de las FARC van a parar en la Corte Penal Internacional. ¿Usted quiere que volvamos a empezar? Claro que no. Votemos no al plebiscito.